Por el secuestro de un transportista, los conductores de la ruta residencial Plaza se tomaron las calles de acceso a la zona. Los transportistas mostraron su preocupación por la gran inseguridad que existe en este rubro para trabajar. Todos lo conocemos y hay buena persona. Eso se vive a diario, pero lo que pasa es que los que han hecho el caso son los de la antisecuestro. Son los mismos que lo han venido molestando al hombre. Aseguran son las mismas autoridades los responsables. Aquí en esto es una inseguridad incompleta, porque aquí todo el mundo perjudica su vida, arriesga su vida, porque aquí uno se siente ya presionado con tanta amenaza y todo eso. Porque si ustedes podemos ver las cámaras ahí en el poste, todo eso lo firmaron, el hecho, el momento, pero no los han avisado absolutamente nada de él. Oscar Gallego, de 38 años, fue encontrado muerto minutos más tarde en el empedrado Lepaterique Francisco Morazán. Con ello se suma una muerte violenta más en dicho rubro. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámara, Aníbal Recarte, informó Evelyn Molina.